Música ¿Qué tal amigos y amigas de Minecraft? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean aquí a este gameplay Vamos a tratar de terminar esta vez, banda, porque la neta si nos hemos estado, bueno Si me he estado tratando bastante, bastante, ¿no? Ahora déjenme checar una cosa, que sería esta madre, ok ¿Para dónde nos fuimos? ¿Se acuerdan que íbamos a ir a buscar oro? Ok Vámonos a buscar orégano, ok, era para allá Aguanten ¿Por qué no tengo los mods? Chale, es que va a ser más bueno, aquí es, vámonos La cuestión es que ya hay que terminar, forzadamente en este episodio, espero terminar por lo menos O sea, no me quiero aventar hora y media tratando de encontrar el oro que necesitamos Va Pero bueno, ya saben que es bastante difícil encontrar oro cuando uno lo quiere, güey, ¿no? Más que nada Vamos payaso Según yo, estaba por aquí Acá está, miren Después de esta Ok Hay algo raro aquí, espérenme ¿Esto qué pedo? ¿Esto qué pedo, eh? No me acuerdo, la neta No, güey, aquí no era Bueno Vamos a... Sí me acuerdo dónde era No, la cuestión es que me quería saber qué pedo con esa parte de ahí Se me hace raro, güey Ok, era por aquí, güey Chinga de su madre, vámonos ¿Escucharon cómo se murió? Por aquí está esa madre Chinga de su madre, a ver si no me paso, güey Como es mi pinche costumbre Vamos a ocupar esta, ¿no? Pinche, pinche pico Es que no sé bien para qué lado sea, güey Ah, miren, ahí está Ah, güey Puta madre Justamente en la lava La pinche tierra Pendejo Ah, no mames Pero cayó en el agua, ¿vieron? Qué cagado, güey Qué cagado Ok De una vez, ¿no? Miren, ahí está el oreganín Este que necesitamos Chinga, ah, acá están las velas Déjenme Está causando lag Está causando lag Miren Mira tu madre, ahí está Ahora sí, ni en busca de diamantes andamos La neta, andamos ¿Qué pedo aquí? ¿Por qué está bugueado? Oh, qué loco, güey Bueno, ahorita vemos eso, ¿no? Tapar esa de agua Porque me causa lag La animación del agua Uy, no mames No llegué Bueno Listo Vamos a esperar tantito, banda Que ya es hora de terminar con estos retos Que me han dejado Que me han dejado Que me han dejado Ok Ok, es por donde pasó No hay pedo No hay pedo Yo pago, puto ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Qué? Ajá Espérate, güey No te metas al agua Se pone hardcore el pedo Escucha lava, ¿no? Miren Así que hay que buscar un Puta, esto va a estar bien en chino Se me parece que si va a estar bien cabrón Encontrar Oro, güey Oro va a estar bien en chino Papi, Ringo Ah, que la ver Bueno, aquí lo agarro Chingueso, madre Mamen, es que me pidieron todo de oro, güey Qué pasados de lanza son ustedes, eh Son unos pinches pasaditos de lanza Vamos a ver qué hay aquí Espérate, espérate, espérate No vaya a haber uno pincho Yo me voy a la verga No, pues aquí no hay nada De plano No hay ni madre aquí, güey Ok Como ven Es que no traigo el minimapa Y saben cuál es el pedo Que si me alejo mucho Luego no voy a poder regresar, güey Vámonos entonces Y vamos a hacer el agujerini En otro lado, ¿no? Hacer el agujerini En otro lado, güey Aquí Estaría chido A ver, aguantenme tantito Voy a regresarme Traigo cuatro de oro, güey Es bien poco ¿Qué traigo aquí? Ok Traigo los discos también, banda No, mami Este cabrón ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a regresar Voy a buscar la casa Es que no ¿Si era por aquí? Yo no sé ni por dónde era, güey Supongo que era por aquí Vale Este Me voy a regresar A donde tenemos La que es que casa ¿No? Porque pinche casa fea O no sé qué madre es, güey No sé ni cómo le podemos decir, cabrón Güey Pero no era por aquí Fuck you Fuck you Fuck you Órale Súbete Súbete Vámonos, pues Ok Aquí está esta madre Pero de aquí no sé para el vendiré No, mami ¿Ustedes se acuerdan? No, yo no me acuerdo para dónde era, güey Es que debería de estar iluminado Aquí es de donde vengo Va Ok, aquí se Aquí como que se ve luz de que ya está de noche Ah, güey Ya, ya salimos Ya no hay pedo ¿No? Aquí nos vamos a ir por la casa Vamos a minar cerca de la casa, cabrón Porque si no Porque si no Puta pinche desmadre que me voy a hacer Luego para encontrar la salida va a estar en chino No mames Aquí fue por donde entré Ay, no mames Chale, güey Qué pedo con mi vida Oh, shit, banda No sé por qué No salió el minimapa Ni nada Y de aquí yo no me acuerdo Ah, es para acá, ¿no? Creo que es para acá Es que no me acuerdo Y es donde tenemos las cosas Para que chequen Que si estoy haciendo Lo de las reglas Ya es que ya nada más Nos falta eso, güey Ya lo demás Ya lo tenemos Ush Y ni creo que es por aquí Esperemos que sí Esperemos que sí No, mames No, mames Qué poca madre, güey No es por aquí ¿Saben qué, banda? Voy a hacer un corte Puta Cómo me caga hacer cortes Chingada madre Pero bueno, ya ni pedo Voy a hacer un corte, banda Y ahorita regreso Porque si no No voy a poder con este pedo, ¿vale? Ahorita nos vemos Pues cámara, la banda Ya estamos aquí de vuelta Este, ya tengo ahí El pinche minimapa, güey Pero neta Oh, es para allá Ya está bien lejos, creo Fuck you Espérame, déjame Hacer este pedo así a full Según yo sí, güey La neta es que no me acuerdo Oh, que tu putísima Gran madre de mierda Puto Vale verga esta mamada Espérame tantito, güey No, mames Es que, ¿saben qué? Voy a volar, güey Al chile voy a volar ¿Por qué? Si no, nunca vamos a llegar Cabrón No me acuerdo bien Del mapa, güey Puta madre Ahí está, miren No mamen Estaba bien lejos, güey Se ve rayado Ahí está ya Ahí, güey Es para acá, güey Hay pollos y la mamada Pero pues X X mamada, güey ¿No? Vamos a ponerlo otra vez Como está En modo aventura En modo survival Y ahora sí, banda ¿Dónde está el cofre? Aquí está Espérate Pendejo Miren Ya tenemos Ay, güey No me acordaba de esto, eh Que teníamos todo esto Bueno, ahí están los discos, banda Para que vean que sí Ya cumplimos Hasta doble disco verde, papi Para que no haya pedo Pues tú Eh Para que no haya pedo Ahora No mames Que ninguno Ok, espérame Este no tiene nada Ese pinche sonido del portal Como es castrante, güey Ay, Dios Bueno Según yo traía más Ah, aquí lo tengo Vale Espérame Vamos a quemar este pedo Ahorita Déjenme Quitar ese pinche portal Porque como es castroso, güey Como es pinche castroso Su pinche sonido, güey Mirenlo Qué puta Tenemos el casco, güey Ya por lo menos Un poco menos, ¿no? Más bien dicho Un poco menos de lo indicado Ese aire Nada más lo estoy quemando La neta Por si nos llega a hacer falta ¿No? Porque pues No creo que nos llegue a hacer falta Oh, esta piedra La mitad, güey Voy a tirar Está mal acá Son cuatro y tres Ok, miren De aquí No sé Cómo le voy a hacer Pero tengo que hacer Una cueva No me quede muy lejos ¿No? Pues de lo normal, güey Porque Tenemos que quemar esto Bueno El oro que veíamos sacando Lo tenemos que ir quemando Para poder hacer la armadura Y ya terminar esta serie Ya tiene que terminarse En este capítulo No sé cuánto me vaya a aventar Seguramente Como dije hace rato Este Espero que no sea Hora y media, cabrón Pero pues Lo que tenga que ser, güey Es lo que Vamos a hacer en este capítulo ¿Vale? Son tres, seis, siete, ocho Fuck Me falta uno para el peto Tres, seis, siete Pues pantalón Podemos hacer pantalón ¿Vale? ¿Vale? Este Nos falta el peto Y los zapatos ¿No? Son tres, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Necesitamos doce de oro Y listo Pues bueno, banda Vamos a darle Porque si no Y no sé por qué chingado Siempre se quita el punto este Que yo pongo Puta madre El waypoint Que yo pongo Siempre se quita, güey Vale madre Ahí está, güey Back exit menu Y ya Vamos a la cueva Que hicimos allá La otra vez, güey ¿No? Vamos, banda Porque esto va a ser cabrón Me voy a Estaba yo pensando En buscar de ¿Cómo se llama? De cueva en cueva Pero no La neta es que no Pero me dejen me ubico Voy para allá ¿Vale? Que no se me saquen de pedo Vámonos, payaso Y vamos a ir buscando Pues de De aminar La clase caminada, cabrón Porque si no Saben por qué Tengo Espérenme Voy a traerme Otro pico De diamante, ¿no? Es que no creo Que me alcance Sí, güey Hoy, pinche lag ¿Por qué, güey? O sea, salgo a la superficie Y chequense el puto lag Que me dio De cuatro pinches cuadros Por segundo, cabrón ¿Qué? Estoy en seis De hecho Ok, ya sé por qué Pero, espérenme Vamos por esa madre Es más chingue su madre Que voy a dejar Lo que no necesite Al fin y al cabo Ya vamos a terminar O sea, ya X, güey Me voy a llevar esto Me voy a llevar Ah, no Estas no las puedo ocupar Porque son las herramientas, güey Bueno Puedo hacerme una, ¿no? Y pedo, yo pago, ¿no? Así Uno, dos Uno, dos Y miren Eh, ah, güey El que es chido Es yo ¿No? Vámonos Ahora sí Vámonos Van Dury's Porque tenemos Que hacer un montón De cosas No tenía ganas De grabar Minecraft Para serles sinceros Estoy en En el pedo De la publicidad Estoy trabajando En el pedo De la publicidad Y Y administración, güey Ay, está chido El trabajo La neta No les miento Tenía mucho Que no conseguía Yo trabajo Y ahorita que tengo Estoy muy feliz Con mi trabajo No me importa Que no sea Lo que yo estudié, güey La neta Es que Es un trabajo Bien chido Me tratan muy bien Todos Me llevo Muy bien Con todos Este Han pasado Varias cosas Comencé El jueves Pasado Y bueno No he tenido Tiempo Y también No he tenido Ganas De grabar Para serles sinceros Pero bueno Aquí estamos grabando Para ustedes Estoy grabando Para ustedes Va Cállate Pinche Minecraft Cállate Uy Güey Ya aquí Gosh Era lo que no quería Ya chico Su madre Es que luego Estas madres No traen nada Güey No tienen nada Estas pinches Cuevas Güey Ni vale luego La pena Cabro Ay No mames Ah si Lo de lax Se me olvidaba Apúrate Tú Pinche mamá Ya que estás acá Listo Igual me va a dar Un poco de lag ¿No? Pero pues X Ahí ya se ve Luz No seas Mamón Güey Fuck you ¿Cómo ven? Me lanzo Miren Ahí hay una vela Mía De hecho Es que A veces Si hay cosas Güey Pero bueno O sea que aquí Yo ya he pasado Realmente Yo creo que Ni convendría La neta No 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 creo que convenga Güey No creo que convenga En lo absoluto Vámonos Esto no me agrada Ni madres Voy a seguir Mi camino Y a la chingada Todo lo Como esas mamadas ¿No? La neta No quiero Ni meterme Ahí Güey Espérenme Voy a hacer más Para acá Porque está La pinche Graba Está 40 No seas Puta Dejenme Ver Ok No tengo El magneto Ahorita tiro Pendejada Y media Ok Estamos en 36 Y bueno Déjenme Les cuento También Esa chamba Está bien Chida Porque no Tenía ganas De grabar Porque yo llego Cantadón Por ejemplo Ayer se supone Que tenía Que ponerme A grabar Pero ya Porque ya Me estoy quedando Sin videos Para subir Y la cuestión Está en que Pues llegué Muy puteado Llegué Muy cansado La neta Ya llegué A dormirme Güey Cuando me desperté Pues Llevan Ya faltaban Como dos horas Para las 12 De la noche La neta Ya ni me bañé Güey Me volví a acostar Y me volví a dormir Porque está Súper Súper Madreado ¿No? Pero aquí Seguimos Banda Para que vean Si les estoy Dedicando su tiempo A ustedes Para que puedan divertirse Aquí en mi canal Que bueno Que haya tantos Seguidores Tienes ¿No? Por acá En el canal Estas mamadas Me voy a ir hasta abajo Como si fuéramos A sacar diamante ¿No? Vamos A ver ¿Qué pedo? A ver ¿Cómo la armamos? Espero que esté Chido Güey ¿No? Porque luego No No falta que No lo sacamos En este capítulo Ahí se dio Una mamada Catorce Trece Trece Cientos Aquí es Doce Sería en esa capa Es que si Por ejemplo Me ha tocado Retos Güey Que es de Encontrar oro Con tu que nada Más Y que sea Poquito de oro Aparte ¿No? Y no Güey No falta Cabrón Que no Encuentre Güey Y me aviento Los ocho capítulos Buscando oro Güey No Mames Es un desmadre Lápiz Lazuli Déjenme ver Si por aquí Hay Porque luego Cerca del lápiz Lazuli Hay Güey No No Creo que Hay Que la Verga Con pinche Tierra Güey Ay Pendejo Quitar la Piedra Con una Pala No Mames A ver Espérenme Vamos a ver Si Puedo Uy Güey Ya no hay Carbo Ah Aquí hay Carbo Es que ¿Saben qué? Que Nos va a hacer falta El carboncito Carboncini Ok Espérenme No traje Madera Bueno Ni Pedo Esperemos Que Encontramos Encontremos El oro Rápido Güey Porque Puta ¿Cuánto Me faltaban? 8 9 10 12 Me faltaban A ver Aguanten Es como esto ¿No? Son 3 6 7 8 9 10 Si son 12 De oro Lo que me falta Es poquitito Güey De oro Lo que me falta Pero bueno Más carbón No No me interesa Porque donde hay carbón Está cerca De los diamantes Y ahorita no traen Diamantes Y ven que bonito Por favor Que sean Más de 3 Que sean Más de 3 Güey 1 2 3 A huevo Chingón Güey Déjenme ver Si no hay más No la quiero cagar Ok Vamos A aplicar La camaleonina Vamos a tirar Mamadas Güey ¿No? Todo 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 Señores Todo ¿Cuánto fue Güey? Lo que sacamos 5 De 12 Son 5 7 Nos faltan Ya nada más Uff Espero sacarlo Lo más rápido Uy Llegamos a la selva Y está chido Porque luego En estas partes En este bioma Si te vas para abajo Si encuentras Orégano Si me late Cacahuate Pero si tuviera El pico En irrompible Sería mucho mejor La neta ¿No? Pero no Güey O sea Es que vean La durabilidad Lo que me está durando Este pico Es una mamada No sé Por qué Minecraft Está en mi Contra Minecraft Está en mi Contra Y es que me da Hueva Reiniciar Minecraft Es un pedo Reiniciar Minecraft ¿No? La neta Es un pedo Banda Reinicio El minecraft Porque ¿Qué es eso? ¿Es iron? Si es iron Debí de haber hecho Picos de iron Pero bueno Es que Para reiniciar Minecraft Tienes que Desinstalarlo Y volverlo A instalar Pero Obviamente No lo desinstalas Normal Güey Tienes que Hacerle Un respaldito Güey De todas Las cosas Que tienes Que por cierto Déjenme checar Algo Ah Si tengo Los paquetes De recursos A ver A ver Si funciona Que se quite Un poco El lag Porque Supone Que con Este Se quita El lag Si Güey Si se quitó Pues un poco O sea No fue la gran Mamada Que se haya quitado Güey Pero bueno Ven No No se quitó Bien Como ven Mino A la antigua A ver Si A ver Si la armamos Es que chale Lo que Lo que me saca De pedo Es que se me va a acabar En algún momento Este pico Voy a utilizar El otro Y también Se me va a acabar Güey Va a ser una reverenda Mamada Güey Que chingaderas ¿Verdad? Chingaderas 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 Ok Aquí está el principio Vamos a comenzar Aquí Güey Ah Ya mamó Ya Mamó No mames Que puterías Güey Que puterías Vamos a ver Si por acá No Está cabrón Está bien Cabrón Este pedo Puta Y dijeras Pues en los dungeons Encontré Cinco de oro Güey No mames No me faltarían Dos Güey Chingada Madre Que poca Güey La neta No lo voy a hacer Tan profundo Hasta donde llegue Güey No mames Es que ¿Para qué chingaste Si de la grava Nada más Para hacer caminos Güey Mamadas Con tu trampa Para asfixiar a alguien Pero no mames Güey Por eso lo puedes hacer Con arena Güey Queda más chido Redstone La neta ¿No? No 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 manches Si se puede Si se puede Si se puede Siron Si es Siron No sé si es Siron A ver aguanten Déjame ver Ah si es Siron Porque vean como se ve El mineral de oro Se ve Diferente Güey A mi me gustaría Que metieran más minerales En minecraft Güey Para las siguientes versiones Creo que estaría Más interesante Como el Manstrapolation Ya ven Cuántas mamadas Que dan Está chido Güey Está chido 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 Bueno no importa Como sea Voy a tener que Agarrar y hacer Una mesa de crafteo Y No sé Güey Algunas otras cosas ¿No? Más picos Güey Ah que la chida Dos aquí Tiene que ser para allá Ah que la canción Banda Esto Va a tomarse Eso aquí Pesito Ah shit Hasta con ganas De haberle metido Un mod Para encontrar Este oro Rápido Neta Muchas Muchas ganas De haber hecho Eso ¿No? Espérenme Este Antes de que pase Algo Estadísticas Opciones Ok Listo Vamos a hacerlo De un lado Rápido Que si ¿No? Besar cañón Besar cañón Eso va a ser de noche Carbon Ven ¿Por qué Hay que hacerlo O sea Hay que hacerlo bien Como se debe Porque Imagínense que Ahorita que no alcancé Hubiera dejado ese bloque Y que hubiéramos Encontrado oro ahí Güey No mames Cállate Pinche Meca pendejo Nomás que cuando pones Esta pinche Pack de texturas Cabrón Te quitan tu skin Es lo que no me he acordado Mira Este ¿Con cuál era? Me quitaron el skin Me dejaron el de Steve O sea Obviamente En el En el En el pack de texturas Tú le cambias Ese skin También güey Para que se pueda ver El tuyo Pero pues que hueva Chile Está mamón Ah bueno Les paso los que tengo Para que ustedes Los utilicen Se llama Simple Crafts Está bastante bonito El Retro NES Que es como De los juegos retro De antes Y ese pedo Pero creo que me causa La Bueno o sea Como se ve Como de los píxeles Todos Daltonicos Les iba a decir No de De esos que se veían Pues Muy luminosos Y muy opacos Y muy opacos A la vez Ven y miren Las antorchitas Y todo Bien tipo Zelda Mario Bros Y esas mamadas Esos son Estos paquetes De texturas Se me hace que No la vamos a armar Se cambian hasta El monito Bien Bien cagado Todo esto Como se ve Está Está bastante Padre Bueno este Pues es como Que el épico El clásico Épico Como de Dungeons and Dragons No está muy chido La neta Ni para que se los muestro Además creo que Es muy conocido Es como el que tiene El de Vegeta Vegeta Que es el mejor Youtuber Vegeta Como de ese Güey ¿No? De su madre A ver si hay ahí No A ver Dale No Chetos Chetos Y más Chetitos Se me acaba Este pico Y voy a ser Un putero De Iron Güey La neta O no sé Güey No Voy a utilizar El otro También El otro De diamante Digo Pues por eso Lo hicimos Güey Ahorita ni diamante Estamos buscando Míralo Hijo De tu puta ¿Dónde puso El otro No hay nada Güey No hay nada Y me falta Una reverenda Mamada ¿Eh? Ay Pinche Graba Ay Dios santo ¿Qué vamos a hacer Banda? Si no encontramos Eso Que me choca Faltar A los A los retos Güey Pero por ejemplo ¿Cómo decirles? Mmm Prefiero agarrar Y decir honestamente ¿Saben qué? Ya me harté Y no pude Güey Agarrar Y seguir intentando Buscándolo Sabiendo que No la voy a armar Güey Y ya les iba a decir Miren güey Aquí está No Puta madre Güey Puta madre Changos Un chingo De iron Güey Cuando uno Necesita No hay ni pito Güey Y vean Aquí hay iron Por todos Putos lados Güey A ver Y se dan cuenta Creo que apenas Allí encontré redstone Sí Ahí hay redstone Este Apenas encontré redstone De tanto pinche túnel O sea Que pedo ¿No? Se me hace Raro eso ¿Eh? Que ni redstone Estamos encontrando Hasta cuando uno Necesita oro Como esta Cabrón Güey Bueno de por si Es como que Bien escaso ¿No? Encontrarlo De una manera Común Porque tú vas A una cueva Que esta altura 40 Y encuentras Un putero De oro Güey Tú vas Y haces una mina Como esta Y encuentras oro Pero no siempre Güey ¿No? Es bien extraño Encontrar oro Se me hizo Que era como Un cofre Güey Estaba pensando ¿Saben qué? Vámonos ya derecho Chingue su madre A ver ¿Qué pedo? ¿No? Ay güey Ay güey Esto está Cañón Espérenme No No me agrada Vámonos Vámonos Más 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 Hay que Hay que seguir Putra Lo que pasa es que no lo voy a encontrar Y traigo Putimamadas Otra vez Seguramente Miren A ver No creo Vámonos otra vez Hasta allá Güey Para hacer los Túneles Del otro lado A ver si Si de casualite Encontramos ¿No? Que somos 5 De 12 Que dije Faltan 7 Güey No sé No sé por qué Me quedé con la idea De que nada más Faltaban 2 Por alguna Extraña Putirrazón Estoy con esa idea Güey A ver ¿Cuánto acaso? No Oh Que mamada Güey Me falta bien poquito Ya para terminar esto Y no voy a poder Güey Yo me sé que ni en este capítulo Vamos a terminar Ay güey No Güey Quiero terminar ya No manches Esto ya duró mucho Güey Ay 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 No Ay Nada Banda No hay nada ¿Cómo le vamos a hacer? No tengo ni idea Neta estoy muy cansado Banda Estoy cansado de De la chamba Hasta sueño tengo Güey Pero tengo que grabar Güey Después de esto tengo que grabar Otras cosas Renderizarlas Subirlas Ya sabes ¿No? El clásico Con ganas de pedir Chance en el trabajo Un día Güey Nomás para dedicarme A grabar Todo el puto día Güey Renderizar si se puede Y subir ¿No? Para semanas Siguientes Y eso Pero no Acabo de entrar ¿Cómo creen Que me van a dar Chance? Bueno Me dan chance De faltar Pero ¿Saben qué? Me la van a contar Güey Acaba de entrar Güey Y ya Está pidiendo Chance ¿Qué pedo? ¿No? Entonces Este es el pedo Ay pinche Graba Güey Ya me está dando Lack Esta mod Por favor ¿Se acuerdan De ese mod? Ay güey Dije Allí está Ya la No Y es que todavía Me falta mucho ¿Se acuerdan De ese mod Para encontrar Ours? Está bien Chido Pero no Obviamente No lo puedo poner Porque si no Ya no serían Retos Claro Hubiese terminado Hace Veinte minutos Güey Pero no No se vale Tampoco Güey ¿No? Por eso son retos Va a estar cabrón Güey Y todavía Me falta Un poco De este pico Para que se me termine Y falta El otro Güey No hay nada Güey Y justamente No se porque Siempre Las putas velas Me tocan Justo donde Voy a hacer El pinche agujero Güey Por alguna razón Siempre pasa Eso Y no se porque Órale Puto Ah Que la A ver como Voy en No En el inventario Pues Cosas Lleno de Pendejadas ¿No? Lleno de Mamadas Graba Ay Güey Bueno O sea No es broma Lo que tengo De que tengo sueño Güey De que estoy cansado De la chamba No manches La siguiente semana Me toca doblar Turno Va a estar Hardcore El perito Este Va a estar bien Hardcore El pedo Cállate Pinche Minecraft Me saca de pedo Esas mamadas Güey Y en vez de Despertarme Me pone Me pone Nervioso Güey Que la Canción No encuentro Nada No encuentro Ya llegamos Hasta acá Güey Que Pero Es el último Del lado Izquierdo ¿Se dan cuenta? Espérenme Por aquí Voy a agarrar Voy a tirar Toda la mierda Güey Si güey ¿Por qué? Traigo Mucha tontería La redstone La redstone Arre Güey Arre Güey Vámonos Derecho ¿Se dan que? Se hace que no voy a encontrar Nada Siento que hasta que Es más seguro Encontrar algo así Güey Porque también siento Que estoy avanzando Güey ¿No? A ver Aguanten Ok Esta madre Ash No mames Pinche Pinche grava Y tierra Y todo Lo que Que tenga que Quintar con pala Me lleva Güey ¿Ven? Oh mames Su puta madre Y luego Mi oreja Pinche oreja Chinga Muchito Güey Otra vez Otra vez No mames Se la mamaron Allá hay diamante Güey Si me lo llevo Porque ¿Saben qué? Puede Que haga otro pico Ay no mames Fíjense Cuánto A la madre Güey Cuánto Diamante Güey Cuando uno Necesita No encuentra Ni madre Y ahorita Que no quiero Diamante Más que Para un puto Pico Por si acaso Güey Puta La relleniza Cabrón ¿Por qué estoy Agarrando eso? ¿Quién sabe? Escucho la vita Escucho la vita Ay banda Se me hace que no La voy a armar ¿Saben qué? Vamos a ponerlo así Güey Esto ya es Contratiempo Así de cabrón Lo vamos a poner Esto ya es Contratiempo Banda ¿A qué me refiero Con eso? A que La neta De aquí A las Son 4.11 A las 4.30 O sea En 20.30 No encuentro Lo de oro Que necesito A la goma ¿Va? A la goma Ya no cumplimos Ese reto Se acabó Güey ¿No? Es que Esto para mí No es nada divertido Jugar así Güey Esto no es nada divertido Supongo que para ustedes Tampoco es muy divertido Que digamos Te va a valer Madre este pico Ay 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 Güey Manches Güey Emarte A ver Cómo vamos Carga Pinche mapa Pendejo No mames No mames Bueno no Estos tan lejos Tampoco ¿Qué pedo? ¿Por qué se apagó La red sound Tan rápido? ¿Vieron? Que extraño Güey Oro ¿Dónde estás? Pinche Oro Y ya sé Que voy a hacer A últimas No seas mamón Güey Les voy a cambiar Un diamante Por un lingote De De oro ¿Va? Me faltan Siete Lingotes de oro O sea Me falta encontrar Un diamante Si es que no Ahí está Señor Gracias señor Señor Antes de terminar La frase Fíjense Siempre me pasa En minecraft Así Se han dado cuenta Que antes de que yo Llegue a terminar La pinche frase Siempre pasa algo Siempre pasa Ese algo Güey Como les dije Vamos a cambiar Los diamantes Por un lingote De oro Y la neta Pues no es justo Tampoco para mí Güey Porque diamantes Bien difíciles De encontrar Entonces me faltaban Siete Lingotes De oro Güey Tengo seis Diamantes Me faltaba un diamante Y miren Hermoso Hermoso Ya Ya acabamos Banda Ya Tan siquiera Así Es que Saben que Que la neta No iba a encontrar Nada Es más Vamos a hacer La última Escavada Güey Para ver Para ver Que pedo ¿No? Ahí Eso está Donde llegó Vamos a darle Tres más Para ver Si es que había oro Uno Con esto Da dos Espérate Ay Ok Hasta aquí Va el segundo Vale Bueno Eso ahorita Se quita Ay Güey Y son tres Güey Y fíjense O sea No No está El puto oro Güey Corre 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 Por el Boulevard Sacamos Diez Y cuatro Que teníamos Catorce Diamantes Fíjense Fue más rápido Encontrar diamante En esta Serie Ay Güey En esta serie De retos Que Que en las otras Series que hemos tenido Aquí en el canal Güey Fíjense Nada más Uff Vean Las pinches Cosas aquí Que pedo ¿No? Son interminables Creo que ahí está El final Espera Ya Ya casi Llegamos Ale Final Ahí está Güey Vámonos Espérenme Voy a Voy a tirar Estupideces ¿Por qué No quiero Tanta Pendejada? Esto ya La goma Esto también Esto también Esto también Esto Esto que es Esto no es lo mismo Ah no Este es pedernal Es pederasta Tierra A la goma Saben la cantidad De putimamadas Que traían No te lagues No te lagues Ya vamos a terminar Ay que chido Güey A los casi No de hecho A los tres minutos Terminamos Que chido Güey Ok yo salí de ahí Y como chingados Voy a subir No me dejé Nada Con madera Chinga su madre Es que ya ven Que yo siempre En las series Cuido mucho La madera Aquí ya Chinga su madre A lo que quiero Es terminar Es que ya Me tardé Mucho en subir O sea Es lo que También a lo que Me refería Que ya quiero Terminar Porque Ya me había Tardado muchísimo En subir Episodios Y demás Miren que bonito Se ve con este Texture pack Se ve bien Se ve bien mamón Güey Se ve bien mamón A ver A ver Que obra Los pollitos Pollito A chinga Yo hice ese ¿Qué hiciste Camino? Pues parece que Hasta lo hice yo Güey Bueno No sé No sé Dónde está El pollo Les voy a cambiar A cambiar Todos mis diamantes Por el oro Que me haga falta Güey Bueno O sea Está padre Güey ¿Cómo se ve El texture pack? Miren el vidrio ¿Cómo se ve? Se ve bien mamón ¿Eh? ¿Eh? Qué bonito Qué bonito Güey A ver A ver Pues vamos a poner Esta madre Bueno Eso se ve igual Pero miren Aquí se ve ¿No? Esta madre Qué cagado Güey ¡Oh! Qué loco Eso no me la sabía Güey Recipes O sea Lo que puedes quemar Güey Qué cagado Güey ¿No? Bueno Aquí están mis Diez diamantes Pero ahorita Espérenme tantito Vamos a esperar A que se queme Ese pedo ¿No? Seis cubetas Cabrón ¿Ven? ¿Por qué no me dieron Un reto De cubetas Güey Ya lo hubiera Terminado Esta madre La utilizamos Pues para ver Hacia abajo Del piso Güey ¿No? X-Ray Se llama X-Ray Rayos X Para buscar Pues cosas Güey Más que nada Un chingo De velitas Güey Por si Se me hacían falta ¿No? Es más Me la voy a poner Güey Voy a poner La de la América Güey Porque es amarilla Ok Cinco Eran Bueno Son siete Según yo Ahí está Y ahora Si vamos a hacer El peto Ahí está El peto Y los zapopans Los zapatos Y si eran doce Güey Se dan cuenta Parte de todo Banda Y ahí está Ya estoy como Pinche americanista Ya estoy Como El águila De la América Güey ¿No? Ahí está banda Eh A huevo A huevo Pues bueno amigos Gracias por visitarme Por fin terminamos Los retos Aunque digamos Que este reto Fue a medias Por ejemplo Sacamos más Pinche diamante Que por era Casi imposible Sacar el oro Muchísimas gracias Por visitarme Y si te ha gustado El video Deja tu like Compártelo Y suscríbete ¿Sale? Bye bye ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Sí señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Bye 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 T---- C---- T---- 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 T----